¡Eh! ¡Golden! 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 ¡Uh! ¡Me ha salido mostrando! ¡Ay! Alguien te dio books ahí. Gracias por los books. Gracias por los books. Gracias por los books. Gracias a Lunax por el tigre lunar. Bueno, yo quiero que abra cinco cajas. Venga, hacerme un poquito. Venga, vale, vale. Porque ahora es el momento de que le toque. Ya no lo tenés verdad, el dorado. Todavía no te lo ha dado nadie. Lo que hayan arriba es que hay en el puente. Vamos a ver. Venga, en el puente. Vamos, chicos. Y un tigre lunar. Normal, normal, chicos. Venga, vamos. Gracias a Valentino Crack por el tigre. Escucha, vamos a ir contando. Este es el segundo. Vamos a contar a las cuantas que toca. ¿Sabes a cuántas me tocó a mí? Gracias a Tiki Vejeo por los 50 books. Tikivgo, Tikivgo, Tikivgo. Es Sofí Vargas. Y es de Perú, me parece. O sea, que es también Sofí Vargas. Sí, porque siempre están todos los directos. Siempre está Tikivgo. Es Sofí. Ayer, os cuento una cosa, una cosa, una cosa. Ayer, mientras estaban creciendo las pets, ¿sabes lo que sucedió? ¿Qué? Que estuve inspeccionando cómo era el... ¿Cómo se llama esto de...? El Discord. El Discord, ¿vale? Te ayudó ella. Y me ayudó... Bueno, y conseguí conectar con alguien y era ella, Tikivgo, ¿vale? Él me dijo, soy Tikivgo. Y es Sofía Vargas. Hicimos videollamadas, le he visto la cara. Así que me ha encantado. Yo creo que eso lo voy a hacer muy seguido, ¿eh? Lo de videollamadas. A quien pilles... A quien pilles que está ahí, le hablo y le hablamos y lo saludamos un ratito. Bien. Un minuto, dos minutos, tres minutos. Se viene aquí una persona de Perú, una de Argentina. A ver si me dice Tikivgo. Era... Yo no he recordado de Perú, pero no estoy segura, segura del todo, ¿vale? Eh... Uh, justo iba a abrir la caja. Bueno, gracias a él, vamos a ver lo que me ha tocado. Me ha tocado algo que no sé lo que es. Un gancho. Bueno, venga, cajas. Que nos dormimos, abrimos cajas, venga. Vale, vale, que soy muy perdida. A la segunda, vamos a contar, ¿eh? A mí me tocó... No, tercera, tercera. Esta va a ser la tercera. Y esto es... Adelante. Vamos también, Don Sasquatch. Justo, gracias. Mira, un... Un rato. Vale. A mí me tocó la caja número 12, un legendario, ¿eh? Vale, vamos a ver esta. Esta es la cuarta. Cuarta. Vamos. Cuarta caja, chicos. Me ha tocado uno blanco. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, le voy a coger la siguiente. Me toca. La quinta, vamos, chicos. Cruzamos los dedos. La quinta, la quinta. Vamos a ver, la quinta. Otro blanco. ¿Normal? Blanco. Blanco. Venga, a la sexta. Uy, chicos, madre mía, que tiene pocas cajas. Necesita bus. Gracias, Prod. Necesita bus arancha, ¿eh? Me tocó uno normal. Gracias, Prod, por la mascota. No me acuerdo cuál ahora mismo. Ah, por la hidra. Gracias. Vale. Esa es la séptima, chicos. Vamos a ver. Cierra, cierra. Ay, 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 normal, normal, normal. Eh, vamos a ver. Normal, chicos. Normal, normal, normal. Normal, normal. Vale, vamos a ver. Ay, Dios mío. A vosotros, ¿a cuántas cajas les tocó, chicos? A las cuántas cajas les tocó? Si es que les ha tocado. Si es que les ha tocado, claro. Esta es la cual. Vamos a ver. La séptima o la octava. No sé, la séptima, vamos a decir. Ya. ¿Qué ha pasado? ¿Normal? ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido? ¿No tienes pet? Ah, la normal. La normal. No sé. Bueno, vale. Venga, vamos. Eh, vamos a ver. Gracias por este. Uy, qué chulo. Por eso. Sí. Vivan con Maciliano. Vivan con Maciliano. Muchas gracias. Vale. Vale. Vamos a ponerlo acá. Venga, chicos. ¿Me tocó? Ay, normal. Todo es normal. Oye, lo tienes que hacer para... Ya me ganeón, ¿no? Ya lo vas a hacer me ganeón. Ya. Directamente, chicos. Vamos a ver otro. No sé cuántos llevo ya. A mí me tocó la segunda, legendario. Oh, qué suerte. Vamos a poner que llevamos 11. No, tanto no quedamos. 9. 9, creo que es. No hemos llegado a las 10. Bueno, ahora contamos. Teníamos... Oh, normal. Gracias, Andorichi, por los 30 books. Vamos a ver cuántos hemos abierto. Si teníamos 32... Has abierto 10. Has abierto 10. Has abierto 10. ¿Vale? Has abierto 10 y no te ha tocado ninguno. Venga, dos más. ¿Vale? Dos más y después seguimos abriendo. Dos más, chicos. A mí me tocó a la 12, ¿eh? Eh... ¡Eh, Golden! ¡Golden! ¡Golden! ¡Uh! Me ha salido más pronto que a ti. A la 11. A mí a la 12. Toma. Bueno, choca. Choca. A la 11 para lanzar. Ahora a conseguir tres más. ¡Uh! Vale. Venga, vale, vale, vale. Bueno, luego no abrimos más. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a la puerta del colegio así, de una, y regalamos una caja? Me parece bien. Gracias, Bruza, por el gato neón. Bien, vamos a regalar una caja a todo el mundo. No, 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 a la puerta del colegio. Todo el mundo a la puerta del colegio. Laura dice que le tocó a la primera al legendario. ¡Uh! 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 Puerta del colegio para regalar una cajita. Exacto. Para empezar así, tranquilitos. ¿Vale? Una cajita. Puedo estar, pero no me deja ahora. Estoy llorando. Intentar, intentar entrar, tranquilos. Vale, Brisa Gamer, no lo pongas muchas veces que se te bloquea, ¿vale? Este, Brisa es, ¿de dónde dijo? ¿De Perú? ¿De dónde dijo que era? Espérate que lo veo. Soy de Perú. Yo siempre estoy en tu directo. Vincita linda, viendo otras titulares. También está por aquí Matt. Mati, Mati es nuestro moderador ya. Vale. Gracias a Sara Licos por los 50 bucks. Bien, yo lo dego ya, ¿no? ¿Lo quieres hacer tú? Hazlo tú, hazlo tú. Venga. Tú misma, tú misma. Vamos allá. Vale, ya está. Ya le he dado a alguien. Así de repente. Vamos a ver a quién le ha tocado. Ay, gracias Anaí. Robloxiano. Robloxiano le ha tocado. Gracias Anaí por... No hace falta que nos des nada. No hace falta que nos des. No hace falta que nos des nada. Solo vamos a darte la cajita. Te damos la cajita. Robloxiano, quita, quita el... Igual que es muy difícil que te toque. Que creo que es 4% o 6. A mí me tocó la puerta. Oye, la gente aquí. A mí a la segunda, a mí a la primera. Robloxiano. Qué suerte. A mí a la 12. Bueno, te lo quiero regalarte. Te lo quiero regalarte. Ah, bueno, listo, ya. Bien, 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 bien. Es que la cuestión es que nosotros regalemos, ¿vale? La cuestión es que nosotros regalemos. Exactamente. No vosotros. Ahí está. Perfecto. Bueno, primera cajita. Bien, vamos bien. Oye, lo último que vamos a regalar va a ser el legendario con Robux, ¿verdad? El dragón... Aquí hay alguien que me seguía desde que subía los Sims, ¿te acuerdas? Es que lo grababa. Encima. Yo lo grababa en la Play. Yo jugaba los Sims en la Play. Espera, Over, Over 468. Gracias por los bugs, ¿vale? Que se agradece muchísimo como estamos ahora con los bugs. Bueno, bueno. Es un alivio. No sé si se llama Kevin porque le ha querido poner Kevin o porque me lo ha regalado Kevin. Pero por si acaso, muchas gracias, Kevin. No, ha fallado el trade. Ay, no me digas. El Robloxiano. ¿Dónde está? A ver, muéstrame las cajas. Muéstrame las cajas. ¿Ves? 21, sí. Robloxiano, ¿dónde estás? Mira, aquí está Heysan. Ey, Heysan. Heysan, tenemos que saber de dónde eres. ¿De qué país? Mira, aquí está Claudia. Y si le interesa ser moderador, lógicamente. No sabemos. Yo estoy buscando a Robloxiano. ¡Robloxiano! Es que el trade ha fallado. Que solo venga Robloxiano. Exacto. Gracias por los bugs. ¿Robloxiano? Exacto. A ver si este es Robloxiano, vamos a ver. Me parece que sí. Sí, Robloxiano. Yo soy Robloxiano. Menos mal, Arantxa, que lo encontraste. Es difícil, ¿eh? Es mucha gente cuando falla. Sí, voy a ponerme por acá para ver si acepta. Sí, acepta, cariño. ¿Qué bien? Ya está, perfecto. A mí me tocó a la cuarta. Oye, qué suerte. Yo tuve que abrir 12 para que me toquara una, ¿eh? Menuda suerte he tenido yo también. Menuda suerte también tuve. Sí, Tiquibgo. Usar... Ah, que es de México. Sofía Tiquibgo es de México. Vale, también nos van. Tenemos aquí el equipo. Vamos a ver si esto... Gracias a Sayoda por los 50 bugs. Vamos a ver. Bien, ya está su Seiful. Heisan desde Perú, 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 Perú. Heisan desde Perú. Ah, también es una posibilidad. Perú. Bien, 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 bien. Pero también que no somos usuarios en YouTube. Esa es otra. Bueno, no importa. Sabemos que Heisan es Google. Heisan. Ya está, en su usuario. Vale, mira un trencito. Alguien está... Oye, te falta comprar algo ya, no... No, sí es el mío, creo. ¿Es el tuyo que lo dejaste aquí, abandonado? No sabes. No, no es el mío. No, no es el tuyo, no. Voy a quitar mi alquiler. Puede ser el de Heisan. ¿Te acuerdas que lo tradíamos? Se lo tradí y me dio el camión. Aquí está 15 pelonches, aquí está Heisan y aquí hay mucha gente. Hola. Bueno. Aquí hay una persona de Uruguay. Aquí hay una persona de Uruguay. Aquí hay una persona de Uruguay. No, no es el tú. No. No. Gracias por ver el video.